Buenas noches, muy contento de estar con ustedes aquí, agradecerle su atención, el apoyo que tanto mis compañeros como yo hemos sentido siempre del público presente. El poema se titula La Bienvenida. Descálzate de las hojas caídas y entra. Ahora, traes en tus ojos tanto sur que se vuelven torpes mis palabras. Busco en tu silencio lejanías, estaciones de trenes, arboledas que no atravesamos. Tengo para ti dones sencillos, una fruta, la tarde, mi sonrisa. De la dios se regresa con un valor extraño. En tus labios que tiemblan, un brillo de gorrión se engalana. Al fin encuentran mis manos tu talle, que busqué por los contornos del sueño. La cita se ha cumplido en esa canción que gira en el disco como una luna negra. Muchas gracias.